¡Hola! En este vídeo vamos a aprender a poner el primer dedo en la cuerda MI, que es la nota FA. Sí, eso lo vamos a hacer con una canción que os la voy a tocar una vez y luego os cuento cómo hacemos. Lo importante para poner el primer dedo en la cuerda MI, es que nos fijemos que la mano, como siempre, está bien colocada, haciendo una línea con todo el resto del brazo, porque no queremos que esto sea como una sartén para hacer huevos fritos aquí, no, sino que queremos que la mano esté en línea con todo el brazo y luego vamos a poner el primer dedo en la cuerda MI, nos vamos a fijar que esta falange hace como una mesita encima, que yo, por ejemplo, en mi dedo le podría poner una mariquita, ¿sí? Cada uno tiene que encontrar una pieza pequeña y plana que quepa encima de su dedo para probar, porque lo que queremos evitar es que el dedo y la mano nos vaya debajo del violín. ¿Sí? Entonces, os lo toco una última vez, practicamos lentamente con chocolate blanco, sería el MI, pongo el primer dedo, toco MI, primer dedo, y esto lo repetís unas cuantas veces y ya veréis que cada vez os va a salir mejor. Mucha suerte en el estudio. ¡Chao!